¿De dónde te conozco? Así que tú eres el jefe de aquí. No, no solo de aquí. Yo soy el jefe que va más allá de Big Boss. Solid Snake. No, ese no es Solid Snake. ¡Qué agradable sorpresa, hermano! ¡Ahórratelo! ¡No soy tu hermano! No digas que te has olvidado de mí. Snake. Snake. ¡Ryden, cúbrete! Deja de invitarle. Hermano. No soy como el Tickle. No soy como el Tickle. No esguida. No soy algo wy Truco. Señor, no soy tu hermano. No soy tu hermano. Sobre el tiempo. Encerro. Tus ameger. Como ser tu hermano. Enierar. El surgenor. Gracias.